Las experiencias de las personas después de entrar en un transignótico, cuando no las cuentan, ayudan porque los demás, al escucharlas, se va quitando, ¿cómo se le llama eso? Cuando está el mito y que lo quitamos, desmitificando, ¿no? Quitamos el mito y ya no existen esas creencias raras que nos llevan a no hacer cosas realmente efectivas por nuestra salud. Entonces tú platicanos otra vez, por favor, Cicladi, ¿cómo sientes, cómo llegaste, cómo te vas, cómo fue la experiencia para ti? Pues voy a repetir lo que le estaba diciendo. Te digo que yo ahorita como me siento de cómo llegué y cómo estoy ahorita, que siento que sí soy otra, o sea, en el sentido de mi patrón mental. O sea, ahorita hasta siento como que las ideas, como que el cerebro está redirigiendo un patrón mental. Como con toda esta sensación de la sesión, así como mucha sensación de paz, como que eso mismo está haciendo que yo me sienta ahorita más segura de... Y como que los pensamientos negativos que tenía ahorita cuando entré, como que no, o sea, como que ya no tienen a dónde ir, ¿no? Como que no... Fíjate, qué bonito acabas de decir, ya no tienen a dónde ir. Entonces significa que realmente el cerebro hace cambios. Y eso... Sí, siento. Nosotros los psicólogos o también los psiquiatras le llaman nuevos caminos neuronales. Y eso es a nivel bioquímico, ¿eh? Eso es una realidad. Una vez que tú cambias un patrón de pensamiento, por supuesto que se dan entonces los nuevos patrones de comportamiento. Y eso se dan gracias a que tienes un nuevo camino neuronal. Mira qué interesante lo que acabas de decir, ¿eh? No, sí, lo siento. O sea, sí es así como... como gracias sería. Ah, gracias a tus maestros y a tus guías, ¿no? Bueno, ok. Entonces, vuelve a repetir la fecha, por favor. Este, 12 de febrero del 2015 en México. Gracias.